Hola, ¿qué tal gente cría de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, estamos en esta serie de videos, en esta serie de entrevistas que estamos desarrollando con distintos músicos, hablando de diferentes temas, y en esta oportunidad vamos a desarrollar nada más y nada menos que sobre el Gran Bach, y el Período Barroco también. Y me estoy dando como el lujo de tener a Nicolás Gil, quien es profesor de piano y de canto también, como ha dirigido varias orquestas, y él nos va a hablar porque sabe muchísimo del tema, y bueno, los invito a que puedan estar escuchando ahí del otro lado. Así que bueno, Nico, querido, bienvenido. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Nico. Por favor, gracias a vos por estar. Gracias a vos por estar. Nico, contame un poquito de lo que vos estás haciendo en este tiempo, de lo que estás trabajando. Un poco hice una breve presentación, pero bueno, quisiera escucharte a vos. Bueno, yo me recibí de San Martín, de profe de piano. También pude estudiar en el Conservatorio Internacional, hice unos años de canto, composición. Y después me empecé a utilizar el tema de la dirección de orquesta, así que empecé también a indagar por esos lugares, por esos caminos. Así que no me puedo andar quejando, la verdad que hemos hecho de todo. Qué bueno. Estar en todo. Una vía bastante detenida por ahora. Claro, claro. Nico, la verdad que algo me comentabas antes de la entrevista, de que también estás trabajando en un grupo donde hacen diferentes obras de Händel. ¿Esto es así? Sí, sí. La Sociedad Händel de Buenos Aires, ahí trabajo como continuista, o sea, ejecuto clave u órgano, dependiendo de la obra. Y ahí hacemos todos los años, generalmente, dos programas. Uno que tiene que ver con un oratorio de Händel y otro que tiene que ver con otro compositor de la época. ¿No? Vás, por ejemplo, a una cantata. Así que bueno, estamos bastante mentidos en el mundo del barroco. Qué bueno, Nico. Qué bueno. Bueno, Nico, todo tuyo. Vamos a empezar a desarrollar. Yo te voy a escuchar. Te están escuchando varios alumnos, a quienes les mandamos un enorme abrazo a todos aquellos que están escuchando. Y bueno, Nico, todo el bar es tuyo como para que podamos empezar a desarrollar. ¿Por dónde podemos empezar, compás? Y bueno, la verdad que es un compositor bastante completo. Salvo ópera, compuso de todo, así que nos va a llevar un tempito. Trataremos de ser lo más expuesto posible porque tuvo una vida bastante interesante. Y bueno, dentro de lo que es la música, el legado de él es impresionante. Así que bueno, por donde gustes. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, tal vez podríamos comenzar hablando sobre los compositores de la época y Bach mismo. Porque tal vez el periodo barroco también tuvo como compositores que acompañaron a este monstruo de la música, ¿no? Sí, vos sabés que en general todos tenían una buena formación musical, ¿no? En esa época. Bach mismo venía una familia de músicos, en una larga trayectoria también en Alemania. Y como si tuviésemos que proponer, digamos, pilares dentro del barroco, el barroco tardío, ¿no? Porque vemos que el barroco tiene sus inicios al comienzo, con Monteverdi, con los inicios de la ópera. Y abajo lo agarramos ya en el final del barroco. Si tuviésemos que elegir pilares de compositores, encontraríamos por ahí a Händel, que si viene alemán, fue a trabajar a Inglaterra, se formó también con maestros italianos, o sea, venía a una escuela totalmente distinta de la tradición alemana. Como un gran melodista. Fue el rey del oratorio, Händel, y se desarrolló básicamente también como un gran melodista. Entonces, fue creo que el gran aporte de Händel en la melodía. Después encontramos a Vivaldi, que era violinista italiano, que creo yo que más allá de la técnica virtuosa del violín, o sea, que destaca Vivaldi por encima de los contemporáneos de él con ese instrumento, el aporte suyo para mí tiene que ver con la forma, la forma del concierto en sí, el concierto grosso, el concierto para violín, que él desarrolla bastante. O sea, como que, en cuanto a herencia, digamos, Vivaldi es el que aporta ahí, en ese sentido, con la forma. Después tenemos a Rameau, en Francia, que fue uno de los que logra reunir, a través de su tratado de armonía, todas las reglas de la época en cuanto a esas cuestiones, de enlaces de acordes, que estaban un poquito, medio así como despilfarradas las reglas, pues en diferentes lugares, ¿no? Pensaba que en Italia se hacían por ahí una forma, en Inglaterra, ¿no? Entonces, logra reunir la teoría y la aplica en un tratado. Y por último, Bach, que va a ser el que un poco junte todos esos recursos que había en la época y haga todo lo que hace, ¿no? Sobre todo llevando al extremo la posibilidad de componer en el contrapunto armónico, ¿no? O sea, todo lo que se podía hacer con el contrapunto armónico lo hizo Bach. ¿Sí? O otro, digamos. Creo que lo llevó al máximo. Esos son los grandes, para mí, pilares fundamentales de los arrojos, que luego van a tomar la aposta a los hijos de Bach, y los compositores que van a venir en el clasicismo, ¿no? Iban a terminar con eso de que faltaba en el mundo de la música, que era la forma en sí, porque ya el contrapunto y la armonía se habían amalgamado, y Valdi se había acercado un poco a la forma, pero no estaba totalmente definida. Entonces, en el clasicismo surge la forma como parámetro normativo a la hora de componer, bueno, con la forma sonata que uno ya conoce, la famosa forma sonata, llevada a conciertos, a sinfonías, a sonatas específicamente para instrumentos. Entonces creo que por ahí vendría la mano de la música, de los compositores, y su aporte, por lo menos, al contexto próximo, ¿no? Claro, claro. Vos hablaste, digamos, de estos compositores, estamos hablando de estos compositores que rodeaban a Bach y todos sus aportes. Ahora, comentame un poco también sobre la ascendencia de Bach a sus compositores posteriores, digamos. Hablemos con una especie de genealogía, digamos, y todo ese aporte que Bach termina de darle a los compositores como desde siglos posteriores, ¿no? Bueno, mira, eso es interesante, porque vos pensás que Bach venía a una familia ya de músicos, o sea, él era el menor de ocho hermanos, y todos eran músicos, sus abuelos eran músicos, o sea que prácticamente ahí había un Bach en cada baldosa, ¿viste? En su ciudad natal. Si tu apellido era Bach, ya eras músico. Exactamente. Y se juntaban, eran así, ¿no? Juntarse todos los fines de semana, cantar, a comer, en familia, generar composiciones, juegos musicales, bueno. Bach fue un gran pedagogo, porque en la época de Santo Tomás, tu alumno social era formador. Y, bueno, sus hijos les transmitió todo lo que sabía a nivel musical, pero sus hijos obviamente siguieron su camino, digamos. Entonces, sacarme un mármolito genealógico para que veamos y sea un poquito más... ¡Wow! Tenemos a Bach acá, en la punta, ¿sí? Esto es un recorte, obviamente, porque esto debería seguir para otros rumbos, pero hoy tenemos a Carl Philippe Emanuel, ¿sí? Y a Johan Christian Bach. Carl Philippe Emanuel y Bach formaron a Johan Christian, que era uno de los más chicos de los hijos, ¿sí? Y Johan Christian Bach le dio clases a Mozart. ¿Qué dato, Nico? ¿Qué dato este es? Carl Philippe Emanuel le dio clases a Clementi. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Después aparece Haydn en escena, que venía de una formación de músicos italianos. Ah, bien. Haydn fue formador de Beethoven, que eso lo sabemos bien. Claro, sí, sí. Y a la vez le dio clases a Hummel. Mozart también fue maestro de Hummel. Y Clementi también. O sea que ahí, en Hummel, digamos, se reúnen las dos partes Bach, digamos, la de Johan Christian y la de Carl Philippe Emanuel. ¡Wow! A su vez, bueno, Clementi fue formador de Kramer, que conocemos todos también los estudios de Kramer. Y también formó a Czerny, al igual que Hummel y al igual que Beethoven. O sea, Czerny, digamos, un poco es el que reúne la herencia de todo este argo genealógico, que luego va a ser maestro de Liszt. O sea que tenemos como un camino bastante directo hacia Liszt, como, bueno, uno de los mejores pianistas del siglo XIX, que el mismo de Chico decía que para entrenarse al piano transportaba dos o tres preludios y fugas de Bach por día, diferentes tonalidades. O sea, tenía un desarrollo técnico y teórico también importante, ¿no? Pensaba que Bach componía simplemente, no solo para la cuestión técnica del instrumento, sino también para el aprendizaje de la manera de componer, ¿no? A nivel melódico, contraputístico y aramónico. O sea, era bastante completa su idea de pedagogía. Todos los periodos de la historia de la música tienen como un paralelo, uno que es claro y otro que es oscuro, ¿no? Digamos, si tuviese que hacer muy brevemente desde los orígenes de los humanos, digamos, hasta ya entrado el romanticismo, Por ahí la prehistoria sería como un periodo de oscuridad, ¿no? De donde uno busca más, explora más, se empiezan a inventar cosas, ¿no? Que podemos llamar un poco un periodo también de caos, ¿no? De donde uno busca, hay revolución, hay... Bueno, pensemos que tuvimos el paleolítico o neolítico, ¿no? Y eso, bueno, a la larga, con los asentamientos, los primeros asentamientos humanos en pueblos, va a generar llegar a la edad antigua. Y la edad antigua yo la veo como un periodo de más calma, un poco más ordenado, ¿no? Un periodo de luz, para así decirlo, a diferencia de la prehistoria, donde van surgiendo ya cosas más normativas, ¿no? Y si llegamos a dos civilizaciones importantes, principalmente una que fue Grecia, y también le vamos a dar el aporte a Roma, porque sabemos que Roma siempre fue media de copiarse, ¿no? Un compañero de banco de Grecia. Pero, bueno, Grecia, en cuanto a lo que es el aporte musical, para nosotros fue fundamental, porque son los que un poco normalizan el funcionamiento de la escala y de los sonidos de la escala. Tenemos a Pitágoras, tenemos a Aristógenas, o sea que, en ese sentido, son los que hacen el primer aporte importante. O sea, recogen toda la información y sistematizan el sistema de escala. Después va a venir la Edad Media, con la Edad Media vamos a tener otro periodo de oscuridad, digamos. Y otro periodo que genera cambio, revolución, búsqueda. Digo oscuridad porque generan esto en el ser humano, ¿no? Se replantean un montón de cosas a nivel social. Y las búsquedas van por el tema de qué hacemos con la música, ¿no? Entonces empieza la recopilación de los textos litúrgicos, surge el canto gregoriano, había que escribir ese canto gregoriano, se inventa la escritura musical, o sea que hay un montón de avances. La línea melódica del canto gregoriano se la adiciona otra línea más, se hace el órgano duplum, después el triplum con tres melodías, el cuárum, o sea, son los orígenes, el germen del contrapunto. Y ya entramos al Renacimiento, que es otro periodo de luz, digamos, que mira un poquito, trata de igualar a lo que fue el clasicismo griego, ¿sí? Entonces el contrapunto ya va a ser como lo normativo, vuelve el orden, el contrapunto a nivel musical, hablo siempre, no me meto en lo que es filosófico ni nada, como norma, digamos. Todo el Renacimiento va a estar bien, bien, bien acotado a lo que es el contrapunto, Palestrina, Victoria, Adilaso, que son los grandes referentes. Y después vuelve otra vez un periodo de oscuridad, porque ya el contrapunto queda corto, digamos, y aparece Monteverdi con el melodrama, o sea, con los orígenes de la ópera, las armonías, ¿sí? O sea, el bajo acompañando, una melodía, el bajo armonizado, es el bajo continuo, y empieza un poquitito el contrapunto a ser desplazado por la armonía. Y además empieza a surgir la música instrumental propiamente dicha, digamos, empieza a desplazarse la música vocal. O sea, te das cuenta que en cada periodo oscuro, por así decirlo, hay una revolución y hay un proceso muy grande creado. Entonces, en ese mundo barroco donde empieza el instrumento a independizarse de la música vocal, empieza la armonía a independizarse del contrapunto. Ahí está metido Bach, digamos. Y Bach como último de los compositores barrocos, porque pensemos que los hijos de él ya estaban buscando otro tipo de sonoridad, tanto sus hijos como, bueno, Haydn, Mozart más adelante, el papá de Mozart, toman la herencia barroca de la armonía, del contrapunto, de la melodía, y de una forma incipiente que todavía no existía, y avanzan un poco más y ordenan todo ese moño de cosas que había para usar con la forma. Creo que la forma sonata es la que regula toda la manera compositiva de la época. Entonces ahí vuelve otro periodo de normalización. Y vamos a terminar con Beethoven en el clasicismo, que era, digamos, creo que fue para todos la puerta al romantismo, porque fue el último compositor clásico, el que la forma ya no le alcanzaba para expresar todo lo que necesitaba, y la estira lo más posible, la estira lo más posible hasta que intenta romperla, pero no lo logra, porque era un hijo de su época. Entonces, como todo buen compositor, y compositora también, ¿no? Aclaro, porque había muchas mujeres compositoras que se ponían seudónimos y componían también a la par de los hombres. Como todos los compositores de su época son un fiel reflejo de lo que pasaba, ¿no? Y Beethoven quería escaparse y no lo logró, digamos, pero tiró la forma hasta lo más posible. Fíjate que las codas de Beethoven duran tanto como una sección de movimiento de sonata, entonces él necesitaba esa libertad y la forma medio como que la oprimió. rescatando un poquito lo que había hablado Arianna de que las formas se liberan tiene que ver con eso. Pensá en el romanticismo un proceso en el cual Europa estaba asignada por Napoleón, hubo revolución, revolución francesa, revolución norteamericana, o sea que el tema de la libertad estaba muy muy en claro. Y eso se va a transportar también a la libertad creadora, al compositor, y el compositor ya no va a dejar de ser ese que trabajaba para una corte, para un rey, para un importante clérigo, digamos, sino que empieza a ser un creador individual, empiezas a denominar artista, está este concepto de genio en la música, y la música empieza a ser considerada obra de arte, y se piensa a mirar en un futuro, hacia la posteridad, que esa obra de arte perdure en el tiempo, cosa que Bach no lo hacía, Bach era un compositor de su época, de aquí y de ahora, lo máximo que llegó a calcular para el futuro era la cantata que tenía que componer para el próximo domingo, o sea, a ese sentido, digamos, era como más cotidiano, y creo que tanto él como sus contemporáneos también, no estaba esa noción de futuro, vos pensás que muchas de las partituras de Bach se perdieron, cuando se murió y Ana Magdalena quedó en la lona, porque realmente tenía que mantener a los hijos todavía, que algunos eran chicos, vendió un montón de partituras de Bach como papeles, ¿me entendés? Eso se utilizó en una carnicería o para fuego de una chimenea, o sea, se descartaba, era bueno, listo, ya compuse esto, ya no me sirve, ya es viejo, voy a hacer otra cosa nueva, no estaba esta cosa de conservar para la posteridad, que eso es algo que sí sea el romanticismo, ¿no? Y ya también fines del clasicismo con los estudios para piano, ¿no? Czerny, Liss, Kramer, son todos compositores que arman estudios pensando en los músicos que van a venir, los que van a ser después los formadores de las escuelas, pero esto en Bach no pasaba, entonces un poquito la idea es de reflejar esto, ¿no? que era un ser totalmente cotidiano, él y sus contemporáneos también, digamos, y no fue conocido en las que por eruditos y colegas suyos de la época, digamos, hasta después de cien años más tarde que Mendelssohn, que también era músico de Leipzig, que es la ciudad donde murió Bach, encuentra los manuscritos de La Pasión según San Mateo y la restrena después de cien años con una orquesta totalmente distinta, una orquesta romántica con otro tipo de sonido, pero reivindicando un poquito bueno, lo que fue Bach como compositor y ahí se empiezan a descubrir más obras de él, manuscritos que estaban dando vuelta por Europa, parte de las piezas para teclado que son las que van a tener Mozart, Hummel, Beethoven, Kramer, en su poder por haber hecho copia o por herencia directa de sus maestros que fueron hijos, los hijos de Bach. Entonces, un poquito ahí se empieza a redescubrir Bach. Guau, guau, la verdad que me, qué, 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 qué cosa rara, ¿no?, escuchar esto de que semejante hombre de la música, semejante enorme músico que usara sus partituras para, para cosas cotidianas. Creo que él murió sin saber tampoco de su legado, de lo que dejaba, era como un trabajo cotidiano para él, no, Nico. Totalmente, no, 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 él formaba y nada, o sea, era, pensar que su trabajo igual estaba destinado a servir a Dios, porque era un hombre muy, de muchas personas. Entonces, para él la gloria estaba en eso, digamos, como un buen luterano, muy introspectivo, nada, nada fuera de lugar. Así que, sí, el tema de la posteridad es a lo que vamos a ver recién en el romanticismo. Qué bueno. Nico, yo quisiera un poco meterme enorme, te vuelvo a agradecer por estar en esta entrevista, la verdad que estoy muy contento, estoy disfrutando, estoy aprendiendo también, así que, bueno, la verdad que estoy muy contento de que estés. Quisiera que podamos meternos un poco en las obras para piano y también para otros instrumentos, para otros instrumentos, porque Bach, como, digamos, no sé si lo nombramos, pero compuso para muchos instrumentos, era multi-instrumentista, ¿no? Sí, él tocaba violín, viola de gamba, la ús, así que sí, menos ópera, porque una cuestión de, que no iba con parte de su creencia, digamos, había como un credo así un poco en contra de la ópera, compuso de todo. Bien, el libro de Ana María Magdalena Bach, quisiera que nos hables un poco de ello y que, de este libro, que es uno de los primeros libros con los que el pianista, aquel que está estudiando, empieza a tener contacto con este nombre, digamos, con este nombre Bach, ¿no? Claro, si a mí no sabés si Bach es Ana Magdalena o si Bach es Johan Sebastian, ¿no? No entendés muy bien si ella compuso o no las obras. Bueno, en realidad ella no las compuso, digamos. Ella era una mujer muy formada musicalmente, venía de una familia musical muy importante, su papá era trompetista de una de las cortes de Alemania y, digamos, conocía a Bach por eso, digamos. Y bueno, Bach lo que hace, ahora ya de Johan Sebastian, recopila entre 1717 a 1725 antes de la mudanza a Leipzig en dos libros que había escrito, tanto como para piezas de clavecín para sus hijos, como de copias de música de otros compositores de obritas, digo, de otros compositores de la época, recopilan dos libros para que Ana Magdalena se empiece a ser un poquito amigas del teclado, digamos, a formarse como tecladista. Digo tecladista porque en la casa de Bach había un órgano pequeño, había virginal, esclavesín, esclaveschenbal, o sea, había muchos instrumentos de teclado y Bach componía para diferentes tipos de instrumentos de teclado. Entonces, algunas obras vamos a notar que son quizás más adaptables a un órgano y otras son más adaptables a un órgano. Nico, te puedo hacer un paréntesis, perdón, porque una cosa que les va a servir mucho a los que están estudiando, Bach, es una pregunta, Bach compuso obras para piano o no llegó a componer obras para piano. Te lo pregunto porque sé que vos lo vas a saber responder. Mira, Bach conoció al piano porque pensemos que en 1609 Cristófori, que era constructor de instrumentos italianos, empieza ya a armar los primeros pianos. En Alemania ya encontramos también de amigos de Bach primeros instrumentos parecidos al portepiano, pero no le gustaba mucho. Cuando lo conoció al principio le parecía muy duro un instrumento con una mecánica que todavía le faltaba terminar, los que van a disfrutar un poco más el pianoforte son todos los hijos de él y ya después el clasicismo, digamos. A él le parece un instrumento un poco duro todavía para la ejecución y un sonido un poquito desagradable, hasta mentálico. Prefería por ahí otro tipo de instrumentos, más tirado para el clavecín, digamos. Es diferente al clavecín, tiene otro tipo de sonoridades más íntimas, más parecidas a la UD. así que como componer habrá compuesto seguramente piezas como para Federico el rey de Alemania que era coleccionista de estos nuevos pianofortes como para que él pudiera tocar en esos instrumentos pero no era de su preferencia. Gracias Nico, te cierro el paréntesis porque bueno, un ratito que me gustaría como tirar buenísimo, buenísimo. Bueno, preguntamos en el libro de Ana María Magdalena entonces. Así que es una recompilación con varios compositores, digamos. Hay algunas compositores de él, hay composiciones básicas de algunos de los hijos de Bajo, de los más grandes y hay de otros autores. En esos dos libros vamos a encontrar un primer tomo si se quiere de minueves, polonesas, marchas, áreas, obviamente escritas para instrumentos, ¿no? Y en el segundo libro van a tener todas las suites francesas que después se separan del libro de Ana Magdalena, ¿no? Que nosotros las conocemos ya de entrada de la carrera del superior, pero estaban dentro de ese libro también. En el primer tomo, que como te nombré había diferentes piecitas, está el área de las variaciones gólveras, el área que va va a tomar respuesta para desarrollar la manera de la escuela. Gari, si querés podemos dar un ejemplo de las cuestiones compositivas de Bajo, si te parece. Uy, me encantaría, me encantaría, sé que tenés ahí el teclado, así que, bueno, Nico, todo tuyo entonces. Bueno, así quedan bien en clave unas cosas, esperá que cambie la cámara. Bueno, Mati, un poco como te decía, vamos a ver cómo eran las cuestiones compositivas de Bach y la dificultad que planteaba, por ejemplo, el libro de Ana Magdalena, que no era una cuestión simple, pero cómo un poco también se diferencia de sus colegas o contemporáneos. Voy a tocar un poquito los primeros cuatro compases del área que está dentro del libro de Ana Magdalena que luego va a desarrollar las variaciones gólveras. El área, los primeros cuatro compases son así. Si me la tuviese que limpiar de los adornos que tiene, vamos a encontrar con un resultado bastante más estructural de lo que es la armonía que usa, ¿no? Es bastante simple, ¿no? Pero él como compositor siempre trataba de ir más allá, de buscar un poquito más completar sus creaciones, sus composiciones. Vamos a ver algo más básico todavía, el desarrollo del bajo, ¿no? Es un bajo totalmente melódico, ¿no? Y si uno tuviese que buscar a nivel más estructural los pilares de esta obra, de esta piecita, ¿verdad? En estos cuatro compases. Otra cosa es esto. O sea, no hay más que esto. El nivel armónico es bien simple, pero él, sin embargo, va más allá. y también lo que generan las voces del medio, ¿no? Más allá del bajo. Es mucho, mucho más rico. Vivaldi hubiera hecho algo totalmente distinto, algo más simple, ¿sí? concierto para guitarra en re mayor, ¿no? Tenemos primero quinto, primero quinto, algo casi igual a lo que tenemos acá, ¿no? Pero como Bach lo desarrolla y lo elabora de una manera totalmente distinta. se ¡Gracias!